Buenos días, empezamos una nueva versión de los miércoles del exportador. Saludos a todas las personas que nos siguen a través del streaming. Vamos a absolver todas las dudas y las consultas. Cuando conversamos acerca de la importancia de la distribución física internacional en el proceso de comercio internacional, tenemos un poco que parar mucho en la estructura de lo que queremos analizar y sobre qué dudas queremos absolver. Ayer mi hijo llega con la nota del bimestre pasado y él tenía muchos problemas en una materia que es biología. Y viene con un 20, me sorprendo, no soy partícipe de los exámenes porque son fotos claras de un momento determinado. Pero más que la nota, la pregunta que le hice fue, ¿por qué te sacaste este 20? Una pregunta que él no esperaba. Y su respuesta fue clara, porque tenía la confianza sobre lo que iba a hacer. Y la confianza precisamente la obtuvo sobre, no solamente sobre las materias que le habían encargado estudiar para ese examen, sino todo lo que sumaba a la materia, encontrar la razón de fondo de cada parte de lo que tenía que desarrollar. Entonces, él fue con una estructura clara al examen. Él fue con una estructura que estaba blindada por la confianza de que conocía cada parte del proceso. Ahí está el resultado. Entonces, y esto es un poco me lleva a tomar el ejemplo con lo que pasa al analizar la importancia de la distribución física internacional en el proceso del comercio internacional. ¿Por qué? Porque la distribución física son eslabones, son cadenas. Y si no conocemos cada cadena, cada eslabón, si no desmenuzamos cada parte del proceso, no lo podemos hacer nuestro. Por eso es importante este conocimiento. Cuando hablamos de importancia, cuando hablamos de importancia, lo que buscamos es, ¿para qué me sirve? ¿Qué voy a ganar? ¿Cuán útil me va a ser conocer precisamente el proceso de la DFI? Y eso es lo que vamos a atacar hoy día. Vamos a desmenuzar la logística, vamos a transitar por logística internacional hasta que aterricemos en la distribución física internacional. Y lo vamos a ver desde el punto de vista del exportador. Como siempre comentamos, yo soy un apasionado de los conversatorios, no de los monólogos. Así que en cualquier momento, siéntanse libres de levantar la mano y absolvemos la consulta para llegar al fin de esta primera ponencia con los conceptos sumamente claros. Existen insumos para que las ponencias sean realmente rentables para ustedes. Porque ustedes lo que vienen es a empoderar información, transformándola en conocimiento. Y este insumo, precisamente, es la actitud propositiva con la cual nosotros generamos información y lo trasladamos a la era del conocimiento. Ya sea desde nuestra posición como agentes de aduana, agentes de carga, depósitos temporales y exportadores, que es lo más importante. Toda la cadena de la DFI se mueve puntualmente porque un soñador, un soñador en algún momento decidió ponerle fecha de vencimiento a su sueño y se convirtió en una exportación. Precisamente, el siguiente slide nos habla de mantener este sueño. Ya sea desde el punto de vista de los estudiantes de comercio exterior que sueñan con llevar productos al extranjero y precisamente el corolario de su carrera es manejar tesis sobre promoción comercial de diversos productos. Ya sea desde el emprendedor empresario que tiene sus productos en el mercado local y que se pregunta cómo puedo hacer para llevarlo al mercado internacional. Y desde el punto de vista del exportador, cuyo sueño ya se materializó, pero ha nacido un nuevo sueño, que es el de mantenerse en el mercado, de darle mayor valor agregado a su producto, de llegar a nuevos mercados, que su chompa de alpaca sea comprada en Canadá, que se exhiben grandes ferias, que sus paltas o aguacates, como le llaman normalmente en el mundo, lleguen a China como ya lo están haciendo, desde las conservas de alcachofa o de espárragos, las uvas, en general. Estamos exportando y tenemos un producto agroindustrial. Tenemos un producto agroindustrial que requería una certificación sanitaria del país de origen, que esto quiere decir de Perú, una certificación de SENASA, del Servicio de Sanidad Agraria, y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos y con la emoción de exportarlo embarcamos al país de destino y cuando llega al país de destino, nuestro cliente importador primario también, que estaba empezando en el proceso, igual que nosotros, nos dice, mira, ¿sabes qué? No podemos nacionalizar el producto. No podemos nacionalizar el producto porque nos falta cierta documentación. Documentación que ya ni siquiera puedo tramitar acá porque el producto ya se fue y ningún organismo sanitario de Perú me va a certificar un producto que no va a poder ver, que no va a poder inspeccionar. Entonces, ¿qué hago? La carga tiene que regresar. Y al momento de regresar estoy generando sobrecostos de qué? Otro flete internacional, un almacenaje que ha podido pagar en el país de destino, al retorno va a pagar un almacenaje en el puerto o aeropuerto de Perú. Tengo nuevamente que contratar los servicios de una agencia de aduana, una agencia de carga, pagarle, como dijimos, al almacén, un transporte local doble para que regrese nuevamente a mi planta, por no prever. Entonces, la rentabilidad de 10, 20, 30% que estimábamos nosotros con este primer despacho, no solo ya desapareció, sino nos ha generado una grave pérdida económica. Hay un concepto que a mí no me gusta mucho que dice derecho de piso. No tenemos por qué pagar derecho de piso, eso está mal. Quítense ese concepto de la mente. Tenemos que anular los puntos críticos en todo proceso de embarque, de exportación, para no pagar el derecho de piso. El derecho de piso yo lo veo como una negligencia, negligencia de no querer prepararnos y capacitarnos. Pero para eso estamos acá, precisamente. Nuestro cliente en China, tomando este mismo ejemplo, nuestro cliente molesto nos dice, pero si tú eres el exportador, tú tenías que saber que se requieren ciertos documentos para que puedas vender tus mercancías en el resto del mundo. Tiene parte de razón y parte de no, porque esto no solo es de un lado, esto es una coordinación. Lo que el exportador tenía que haber hecho en este caso es, oiga cliente, usted qué documentación necesita en su país para poder nacionalizar mi producto. Mi producto tiene estas características, esta es la ficha técnica, esta es el certificado de análisis y tengo todas estas certificaciones. ¿Qué más necesita usted? Te confirma, sí, mira, necesito el certificado fitosanitario de exportación de Perú bajo estos parámetros, con este modelo, porque esto es regulado en mi país por la autoridad sanitaria. Entonces, había que generar esta comunicación, este vínculo para validar la documentación, que finalmente es muy importante. El cliente se molesta, dice, oye, ¿sabes qué? No eres un exportador confiable, no has sabido tú adelantarte a los hechos, finalmente yo soy tu cliente, tú eres mi proveedor, pérdida del cliente. Encima es un cliente que se maneja en los gremios y que nos hace alejarnos del mercado meta, porque los demás clientes dicen, oye, verdad, pues no hay un exportador en Perú que no tiene estas cualidades de prevención. Oye, sí, tienes razón, nos aleja del mercado meta, al cual tanto nos costó llegar, no solo económico, en tiempo, en un montón de factores, en la inversión que hemos hecho en las ferias internacionales para participar con el producto, para que sea conocido, para que lo vean. Otra de las consecuencias de no tener una cultura de prevención es las multas aduaneras. Las multas aduaneras, hay mucho, mucha duda tal vez con las responsabilidades que yo puedo tener como exportador. Hay muchas dudas, hay muchas dudas con las responsabilidades que yo puedo tener como exportador según el término internacional en el cual yo exporto. Los famosos términos internacionales de comercio, que son los 5 teres. Si yo exporto en X-Work, por ejemplo, y yo no me encargo absolutamente de nada, el cliente viene a mi empresa, se lleva la mercancía, me paga, yo le entrego una factura, una guía de remisión, pero él se encarga de todo lo demás, de contratar su transporte, agente de aduana en Perú, agente de carga, absolutamente de todo. Entonces, yo me desconecté del despacho porque yo lo estaba vendiendo en X-Work, pero hay una implicancia muy importante que son escenarios distintos en los cuales yo tengo obligaciones comerciales por los términos internacionales de comercio y un escenario paralelo que es la responsabilidad legal que yo tengo ante la Asuna como empresa exportadora, como empresa que está enviando mercancía al extranjero. Recordemos que la exportación en nuestro país está conceptualizada como la salida legal de mercancías, la salida legal de mercancías de nuestro territorio al extranjero. Está conceptualizada como la salida legal de mercancías de nuestro territorio al extranjero. Entonces, si está hablando el concepto sobre una salida legal y el representante, el actor principal, es el exportador, entonces el exportador tiene que cumplir ciertos requisitos legales para que esa salida se materialice. Y ese requisito legal, sin importar el término de comercio en el cual yo esté vendiendo, es precisamente la representatividad ante la SUNAT y cómo se materializa, cómo la proceso y cómo la finalizo. Se materializa, se materializa o nace cuando yo le doy nacimiento, hoy en día, a mi factura de exportación. Que ya sabemos que desde el primero de julio del mes pasado, hace un poquito más de un mes, todas las exportaciones que se hacen con agencia de aduana, tienen que tramitarse a través de la factura electrónica. Ya no hay exportaciones sin factura electrónica si son transitadas a través de agencias de aduana. Pero si yo estoy exportando algo pequeñito, con una boleta, con una declaración jurada, hago una exportación simplificada, el exporta fácil, o el envío por las empresas courier, todavía no estoy obligado a la facturación electrónica. Puedo seguirlo manteniendo en mis facturas que todos conocemos. Estas facturas electrónicas están obligadas para las exportaciones que transiten por agencias de aduana. Claro. El tope para hacer las exportaciones es de 7 mil dólares. A partir de eso, usted sí necesita una agencia de aduana para poder procesarlas. Exactamente. Ahora, es importante conocer que si yo, exportador, no regularizo la exportación, y acá ya estoy entrando en otro concepto, si yo no regularizo la exportación, si yo no la concluyo, sin importar el término comercial al cual yo le haya vendido a mi cliente, yo soy el responsable ante la SUNAT. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué significa regularizo? por más que yo no haya contratado a la agencia de aduana, por más que yo no haya contratado a la agencia de carga, yo legalmente estoy obligado a hacerle el seguimiento al despacho. y este es un seguimiento operativo que se hace directamente con la agencia de aduana, ¿por qué? Porque la agencia de aduana sin tocar mayor detalle me va a decir, mira Andrés, tú eres el exportador, yo sé que tú no me has contratado, yo sé que tú nunca me llamaste, nos estamos conociendo en este momento, a mí quien me contrató es tu cliente del extranjero, yo lo represento a él, pero estamos en Perú y yo necesito representarte a ti ante la aduana y tú me tienes que dar un mandato que puede ser notarial, una carta, señores aduana, autorizo a esta agencia de aduana para este despacho puntual o puede ser electrónico, me meto a mi clave sol, me meto a mi clave sol y lo autorizo en línea. Lo segundo es más sencillo y se hace ya con mucha, es muy común hoy en día el mandato electrónico, es muy sencillo. Entonces, ¿por qué lo estoy autorizando si yo no lo contraté? Porque tengo que darle la figura de salida legal a mi mercancía de exportación. ¿Y por qué? Porque yo le demuestro a la SUNAT que he exportado no con mi factura electrónica, yo ahorita hago una factura en línea que le estoy vendiendo 300 mil millones de dólares a la China y ¿con qué lo voy a sustentar? El sustento legal es la declaración aduanera de mercancías. Ese es el sustento legal de una exportación y ese es el documento que nuestro contador, su contador, va a declarar mensualmente amparando o cobijando o respaldando esta factura electrónica que usted está emitiendo, que está obviamente consignada a una empresa en el extranjero al cliente vuestro. Entonces, regreso al punto inicial. No prever significa multa aduanera. Sí, pues porque si yo no preveo que sin importar los vínculos comerciales con los cuales yo vendí, yo tengo una responsabilidad legal ante SUNAT, ante el Estado peruano, ¿qué pasa? Me desconecto, nunca lo llamo, no le digo, oye, agencia de aduana, ¿ya regularizaste? Entrégame mi declaración aduanera de mercancías porque sin importar que yo te contrate o no, que yo te pague o no, tú me tienes que entregar mi declaración aduanera de mercancías porque eso es el requisito legal para yo concluir mi venta. Entonces, si yo no hago este control, imagínense que les toca una agencia de aduana de las 330 que hay en el mercado desordenada, que no tiene el control de sus documentos, se les pasa, ah, bueno, él no me paga, él no es mi cliente, lo ponen al final de la cola, pasan los meses, pasan los años y dentro de dos años les llega una multa indicando, ¿sabe qué señor? Exportador, usted que hizo una exportación en agosto del 2016, acabamos de ver en el sistema que han pasado 24 meses y que todavía no está regularizada. Primero, tiene que regularizarlo y segundo, tiene que pagar la multa, así es. Oye, la multa, pues ya estamos hablando de montos importantes, estamos hablando de porcentajes de la UIT, más los intereses que se van generando día por día hasta el día que lo paguen, pues ya nos empieza a afectar. Imagínense que eso haya pasado con un despacho, ahora imaginen empresas que venden 30, 40, 50 veces bajo la misma modalidad y con el mismo descontrol. Estamos hablando de fuertes cantidades de dinero. ¿Qué se recomienda? Lo que vamos a ver al final, hacer un checklist exportador. Sin importar el término comercial en el cual se venda, el exportador tiene que tener una herramienta que vaya por encima de las personas. Mañana mi jefe de comercio exterior se enfermó, no vino, lo despedí, renunció, qué sé yo. Tiene que haber un documento que controle todo el proceso. Mañana alguien le toma la posta por vacaciones, y tiene que leer en 15 minutos, es como si le dieras, como si cuando ustedes van al doctor, te hacen un historial clínico, ¿no? Y cuando regresas después de 3, 4 meses, lo primero que hace la enfermera o la señorita que está atendiendo es va al archivo y saca tu historial clínico para saber en qué te quedaste, ¿no? Qué problemas has tenido con el despacho de exportación y hasta de importación es exactamente lo mismo. Eso es un checklist exportador que lo vamos a ver más adelante. No prever también puede generar robos. ¿Por qué? Porque no controlamos nuestra cadena. ¿De qué manera podría generar un robo? Claro que sí, porque si yo no sé quién es la empresa de transporte que estoy contratando, si yo no sé si tiene la documentación en regla, si yo no sé si es personal de confianza o simplemente me estoy dejando llevar por los precios más bajos del mercado, puede generar que en el proceso y lo vamos a ver con un caso práctico al finalizar, cómo esta no prevención puede generar la ruptura de la cadena de seguridad. Y si sumamos pérdidas económicas, perdí al cliente, me sacaron del mercado, encima me ponen una multa y me robaron, pues ya quebré, ya quebré porque todo lo malo me pasó. Entonces empezamos siempre con esta presentación porque todas las ponencias van dirigidas a eso. La prevención, la prevención es la clave, señores, para que nada les pase. Yo tengo una teoría muy personal que la aplico en mi vida día tras día, la teoría del y si. Y si pasa, y si no llama, y si mando el correo y él no tenía luz, a ese nivel de una manera estricta. Si te mando un correo, te llamo para preguntar si recibiste el correo. Si se encargó hacer un proyecto, se le puso fase, se le puso metas, plazos y se controla cada parte del proceso. Entonces, es importante tener el control absoluto, no solo de su lado del exportador, sino también de los demás actores y vamos a demostrar que sí se puede el día de hoy. ¿Qué queremos hacer hoy día? Empoderar una cultura de liderazgo empresarial exportador, implementar el checklist fiscalizador del comercio exterior, conocer el proceso logístico internacional, que ya lo empezamos a desarrollar y lo más importante, de nada nos sirve conocer algo si no lo podemos segmentar en puntos críticos y ojo, los puntos críticos para mí no van a ser los mismos para ustedes o para el compañero del costado. ¿Por qué? Porque cada empresa es absolutamente una historia diferente, cada empresa tiene puntos críticos distintos, lo importante de esto es personalizarlo para que ustedes lo identifiquen, lo anulen y de esa manera empoderan y analizar el cómo y el cuándo. Nuestros objetivos de hoy ya los hemos desarrollado, vamos a conversar brevemente qué es la logística de la logística lo que nos interesa es la logística de comercio internacional y dentro de ello es la DFI la distribución física que es el desarrollo de acciones dentro de un proceso determinado de comercio internacional donde hay pues un tránsito internacional que es lo que le da vida a la distribución física. Dentro de eso analizamos el proceso logístico de una exportación hacemos el checklist de exportación los puntos críticos y un par de casos prácticos y empezamos con esto ¿qué es la logística? Bueno, nos dice la diapositiva que la logística es una función operativa sí porque la desarrollamos nosotros comprende cualquier actividad o proceso necesario para una administración una gestión un manejo del flujo de bienes y servicios pero no bajo ciertas condiciones bajo condiciones muy puntuales que estos existan en la cantidad adecuada en el lugar correcto y sobre todo en el momento apropiado que es lo importante de nada me sirve decirte oye quiero que desarrolles la logística para que mis productos para la campaña del día del padre estén pues una semana antes y que tú me lo entregues una semana después ¿no? donde ya acabó la campaña donde nadie compra los productos no sé corbatas pantuflas pijamas que tanto se regalan los días del padre pero sí de nada me sirve y vamos a analizar en breve cuáles son los verdaderos retos de la logística de comercio internacional porque la logística nos pone retos y uno se identifica como logístico en función a cómo sabe llevar estos retos cómo lo sabe superar y empoderar la logística es tan antigua como la vida misma ustedes todos los días hacemos logística desde que se están temprano alistando para salir desde que estamos haciendo una mudanza desde que estamos escogiendo la mejor ruta para llegar al trabajo evitando el tráfico todo el día tomamos decisiones logísticas y no nos damos cuenta lo importante es identificar y llevar esta esencia este know-how este conocimiento de optimizar todo a la logística internacional donde vamos a obviamente encontrar los despachos de exportación hace un momento hablábamos de los retos de la logística yo los he segmentado en cuatro primero obviamente el manejo de buenos tiempos es básico es fundamental el manejo de buenos tiempos esto esto me trae un poco a memoria hace hace un par de meses estábamos en una feria de la macro región norte estábamos estábamos apoyando a los exportadores de la zona a cerrar negocios con los compradores internacionales me voy un momento a la zona donde estaba el catering me sirvo un café y justo llega un comprador entre irlandés y español se sirve un café y empezamos a conversar no pude resistir la tentación de preguntarle ¿qué buscas tú o cómo determinas tú sobre un abanico de posibles proveedores en Perú? y bueno me adelanté un poco su respuesta obviamente un factor importante es el precio el producto porque para eso vienes ¿no? pero ¿qué pasa si encuentras un abanico de cinco que tienen pues estos productos estos precios las fichas técnicas satisfacen tu necesidad ¿qué pasa? ¿cómo disiernes entre uno y el otro? y me dijo sencillísimo me dice busco que me den confianza es como cuando entrevistamos para contratar a alguien ¿no? necesitamos que algo conecte y esta conexión se basa en el conocimiento del proceso y me dice mira ahorita por ejemplo durante la mañana me reunió con un montón de gente y encontré productos similares dentro de los cuales uno de ellos estaba más caro estaba un par de puntos más caro lo cual tampoco es que me lleva a la quiebra me dice pero si estaba un par de puntos más caro y ¿por qué me hablas de él? le dije ¿no? porque él viene a tu memoria a buena precisión me dice Andrés ¿sabes por qué? porque no solo conversamos de lo bueno que es el producto si no conversamos de lo importante que era para este exportador peruano cumplir con los tiempos de la logística darme alternativas de solución me empezó a contar todas sus historias de cuando tenía que sacar la carga y estaba en temporada alta y no encontraba salida en las naves y cómo me empezaba a enviar carga separada para cumplir con pequeñas demandas por la vía aérea mientras que conseguía la reserva marítima y entonces esto me empezaba a inyectar de confianza de que sé que estoy del otro lado negociando no con una persona que solo tiene un gran producto sino con una persona que está conectada en el mundo globalizado que los negocios demandan una cosa que me llamó mucho la atención me dijo una cosa que me llamó mucho la atención fue la importancia de la comunicación para él entonces me sacó un poco del cuadro porque estábamos en un momento en productos después estábamos en logística estábamos en precios y terminamos hablando de la comunicación qué importante era la comunicación porque él sabía de que si un proveedor le fallaba de que si no llegaba con un producto a una fecha estimada él con mucha anticipación lo comunicaba para ver alternativas de solución a lo que estaba pasando y muchas veces llegaba en fechas muy previas a lo que uno había solicitado entonces esta fluidez era lo que alimentaba la confianza y esta confianza tenía un peso tan importante para este comprador que decía puedo pagar un par de líneas un par de puntos más porque lo que yo quiero es un negocio seguro y justo el último reto de la logística es esto cero contingencias es imposible que hayan cero contingencias en la logística precisamente nace para solucionar contingencias desarrollar la línea de tal manera de que no haya contingencias pero que cuando aparezca la contingencia no te agarre desprevenido y que en ese momento digas y ahora qué hago o sea tú ya tienes que tener el plan de acción para cualquier tipo de contingencia por eso eres el amo y señor de tu proceso de tu producto pero a lo que voy para terminar con esta historia del comprador era que él le daba mucha mucha importancia a los demás escenarios no sólo el producto no sólo el buen producto la buena ficha o el buen precio porque tenía alternativas más baratas pero el factor de desconfianza que decía oye ya ok yo le compro pero me falla no me entrega voy a quedar mal con mis clientes entonces él buscaba una relación a largo plazo y necesitaba obviamente confianza otro de los de los retos es entrega idónea en un lugar exacto hoy en día pues ya es no es como antes que si me mandas los productos a la fábrica que acá yo los janteo los envaso los etiqueto le pongo mi marca y lo llevo al supermercado hoy en día los productos salen de acá con todo eso janteados hasta con precio inclusive y la logística exige que ese producto se derive directamente en la góndola del supermercado inclusive cuando el importador ya no es un gran almacén sino es una pequeña oficina en un distrito empresarial entonces va cambiando la logística y esto va de la mano con los cambios tecnológicos que hay y el cambio de la tecnología también genera que cambien los términos internacionales de comercio cuando venía para acá 8 y 15 8 y 20 me mandan el video del demo de lo que va a ser los próximos términos internacionales del comercio en el 2020 que van a empezar a regir desde el 1 de enero del 2020 ya habrá imagino en las próximas fechas alguna ponencia de eso porque en verdad es alucinante desde que tengo uso de razón no había visto cambios tan drásticos en los términos internacionales comerciales lo que se viene es espectacular porque la OMS ha visto y dijo oye el comercio cambió tenemos que cambiar con el comercio ya no podemos seguir eternamente con el DDP con el DAP no y el comercio cambió y cambiamos con ellos y los cambios sí son muy marcados solo les un pequeño bocadito el XBOR como lo conocen vayan despidiéndose desaparece son unos cambios alucinantes ahora dentro del entorno del comercio internacional la logística la logística se desarrolla ya sea a través del Estado en ministerios aduanas organismos de promoción como el que estamos hoy en día asociaciones como las cámaras los gremios los usuarios ustedes los exportadores los brokers los traders y las empresas que desarrollan los servicios las embaladoras los terminales de almacenamiento las transportadoras aseguradoras los bancos y cualquier agente intermediario pero ya conversamos de logística ya conversamos de logística del comercio internacional y ahora ataquemos lo que realmente nos interesa que es la DFI que es el conjunto de operaciones que permiten conducir los bienes desde su lugar de producción hasta el lugar de destino ya sea la góndola del supermercado la tienda o simplemente el almacén de mi cliente de mi importador o del trader que me está comprando en un periodo de tiempo dado tiempo de tránsito el famoso tiempo de tránsito internacional que incluye las operaciones en origen el tránsito aéreo marítimo terrestre y las operaciones en destino para el cumplimiento de la orden del despacho del embarque del proceso en los tiempos idóneos pero sobre qué supuestos tiene que descansar una correcta distribución física primero yo tengo que saber qué tipo de carga es si yo no sé qué tipo de carga es puedo estar a punto de cometer un suicidio comercial imagínense yo quiero mandar tengo un cliente que manda explosivos explosivos y sufre por ejemplo para encontrar la mejor salida para Ecuador es que sea el país al cual los exporta entonces si yo no conozco el tipo de mercancía que voy a embarcar voy a tener problemas porque no voy a tener una comunicación fluida con la naviera al no tener identificada la posición arancelaria y al no poder acceder a una tarifa fácil una tarifa rápida por ejemplo si yo estoy embarcando langostinos o cualquier producto hidrobiológico yo sé que necesito una reserva con una naviera que tenga un contenedor refrigerado yo sé que tengo que decirle a la naviera a qué temperatura tiene que ir ese contenedor yo sé que le tengo que poner estos termógrafos dentro del contenedor para que vaya registrando la cadena de frío imagínense que yo embarco mis langostinos de manera espectacular a Callao y a Miami llegan pues en pésimas condiciones lo primero que yo voy a hacer es voy a sacar el termógrafo y voy a ver en qué parte del proceso se rompió la cadena de frío donde dejó de funcionar el rífer el termoquín el jensec el motor este del contenedor que genera frío y obviamente eso me va a permitir identificar al responsable voy a activar mi seguro para que el seguro me reponga inmediatamente lo perdido y obviamente vaya contra la empresa que generó esta ruptura de la cadena pero todo eso nace de cuánto yo conozco el producto cuánto yo conozco la mercancía si yo sé por ejemplo voy a sacar chocolates y yo sé que los chocolates no van a aguantar una travesía marítima se van a deshacer y un palet de chocolate no puedo enviarlo en un contenedor exclusivo rífer porque me saldría carísimo y pierdo el negocio entonces yo sé que tengo que enviarlo por la vía aérea por así decirlo pero entonces todo eso nace del conocimiento de la carga tengo que también conocer los requerimientos del cliente y la modalidad usual en los cuales él distribuye su mercancía yo sé que este cliente y esto también va muy de la mano con el checklist exportador que vamos a hacer en un momento yo tengo que conocer el tipo de cliente qué productos necesita qué certificado de análisis necesita qué certificado de calidad qué documentación adicional si necesita un certificado de origen porque en su mercado hay preferencias arancelarias hay motivos para que él acceda a desgrabaciones a exoneraciones qué necesita de mi parte debo conocer los términos de comercio internacional esto se explica por sí solo si yo no conozco los términos de comercio internacional en una rueda de negocios no nos vamos a demorar más de 30 segundos que el cliente se va a parar y se va a ir porque me va a decir él llega y me dice sabes qué tu producto es bueno ya lo vi ya lo conozco yo he venido para dos cosas primero que me des el FOP y que me des el SIF en este momento para estos puertos entonces yo tengo que tener data a la mano para la cual precisamente poder responderle en el momento recomendación en las ruedas de negocio cuando dicen ya tranquilo te mando el correo con la información que me has pedido es el cliente lo necesita ahí puede tomar muchas veces la decisión ahí pero tienen que tener obviamente la data y las herramientas para poder cerrarlo ahí ustedes tienen que haber estudiado los clientes con los cuales se van a encontrar tienen que haber hecho la tarea tienen que haberlos calcado tal cual para ver oye esta empresa compra para estos puertos entonces yo tengo que tener la data para estos puertos conocer el tiempo de tránsito para estos puertos más o menos que navieras van cada cuánto tiempo salen entonces esto le permite pues tener un bagaje de conversación también con el cliente no le transmite confianza sobre lo que ustedes manejan conocer la legislación nacional e internacional en materia de transportes seguros y medios de pago sobre todo la nacional para no tener problemas con los embarques de exportación inclusive conocer cuáles son los requisitos para que yo pueda acceder también a los beneficios de promoción comercial yo saco mi producto yo saco mi contenedor mis artesanías mis textiles mis espárragos saco mis cualquier producto de valor que sea una exportación no tradicional y yo cómo puedo recuperar el drawback entonces cómo yo puedo acceder a este beneficio del 4% del valor FOB exportado cuáles son las consideraciones a eso se refiere cuando dice conozcamos la legislación mira que yo estoy sacando estas artesanías o estas chompas de alpaca pero qué pasa si yo le agrego un insumo importado de repente las etiquetas las bolsas las cajas yo puedo acceder al beneficio del drawback claro que lo puedo acceder y cómo tengo que accederlo a través de mi agente de aduana de que él ponga o coloque o añada o invoque la voluntad que yo tengo como exportador de acceder al beneficio donde se plasma esa voluntad hay algo que se llama declaración aduanera de mercancías es ahí en ese documento en el casillero 7.28 que nace o desaparece el beneficio de ustedes para pedir el drawback entonces de esto me acaba de llegar un flash que dice oye qué importante es el agente de aduana entonces qué pasa si es un agente de aduana que no conoce el tema no sabe que en el casillero 7.28 tiene que colocar el código 13 y perdí mi drawback exporté 20 50 mil dólares acabo de perder varios miles de dólares precisamente por no haber escogido el socio estratégico correcto y cuando hablamos de socios estratégicos no hablamos de proveedores son cosas absolutamente distintas el socio estratégico es el que va a pensar como usted yo tenía un profesor en la maestría espectacular que nos decía quieren entender la primera clase de enfoque empresarial decía cierren los ojos y señalen al norte abran los ojos y todos están por acá a eso se refería con socios estratégicos que ambos tienen que dirigir al mismo norte que tienen que encontrar socios que entiendan que muchas veces los exportadores están iniciando y necesitan una mayor preparación un mayor respaldo hasta que los puedas llevar de la mano y empiecen a gatear empiecen a caminar y empiecen a avanzar solos entonces de estos socios se necesita no el socio estratégico no el proveedor que se quiera ser millonario con el exportador incauto no que eso hay un montón hay que tener cuidado con eso el tema es que encuentren el socio idóneo que piense en que el exportador mientras más exporte más despachos le va a dar a las agencias a los operadores y esto es un círculo que va a generar valor para todos entonces a esos socios tienen que atacar al margen del análisis de precio porque los servicios logísticos en el mercado peruano están de alguna manera en una escala pueden haber puntos picos hacia arriba picos hacia abajo pero tienen una escala una media el mercado lo ha equilibrado y lo ha estandarizado el tema es encontrar buenos socios porque recuerden que ustedes no hacen todo el proceso ustedes no llevan su contenedor al hombro al barco lo suben o llevan la carga al avión están ahí abre la bodega del avión y ustedes lo llevan no tienen que tener socios idóneos en los cuales comulgue lo mismo que ustedes le venden a su cliente confianza y comunicación aparte de un excelente producto entonces el socio estratégico tiene que darle exactamente lo mismo a ustedes hay que identificar obviamente los modos de transporte y esto se explica más que nada por el tema del sentido común si yo les digo a ver quienes han ido a Panamá o quienes quieren ir a Panamá y con quien van a cotizar yo creo que nadie me va a decir con Iberia todos van a decir Copa porque es la aerolínea bandera es la que tiene la mayor cantidad de vuelos y va un poco por ahí escoger con cierta lógica los modos de transporte adecuados y desarrollar todos estos conceptos de la distribución física bajo un solo enfoque que sea el logístico ya dijimos cuál es el logístico recuerdan los retos de la logística cero contingencias un costo competitivo que nos permita empoderarnos y siempre medirlo costos directos indirectos tiempo y calidad de servicio si ustedes no hacen la evaluación de la calidad del resultado cómo lo van a poder medir y cómo van a poder tomar las decisiones correctivas para después nosotros tomamos decisiones todos los días sobre todo en logística internacional todos los días y esas decisiones se mueven en función de los distintos contratos que vamos cerrando tienes los contratos de compra-venta cuando empiezas a negociar en función a los términos de comercio tienes lo del transporte de carga por ejemplo en el transporte de carga cuando ustedes reciban un documento de transporte internacional les doy la tareita de girarlo voltearlo ustedes ven el BL la guía aérea gírenlo aquí está el contrato acá está el contrato a la espalda la letra chiquita léanlo léanlo porque eso les va a permitir a ustedes responder una de las preguntas creo que más usuales en el transporte de bienes ¿qué pasa si mi carga se pierde? ¿cuánto me van a devolver? ¿cuál es el procedimiento para reclamar? ¿qué tengo que hacer para tomar previsiones? ahí está en el contrato en el seguro de carga también contratos de pagos bueno en general la toma de decisiones de la cadena de la distribución física se basa en esto puntualmente inclusive hasta en el factor de estiva el factor de estiva que no es otra cosa que es calcular cuando una carga tiene volumen ¿qué quiere decir? a ver miren yo voy a embarcar he hecho unos 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 ositos de alpaca bellísimos que pues van a dar la hora en el mercado internacional son unos osos hermosos de alpaca sí pues pero son los señores osos que no pesan ni 5 kilos cada uno menos todavía pero son los señores osos quiere decir que son muy grandes tienen consumen mucho espacio dentro del avión porque tienen una caja que lo protege un largo un ancho un alto entonces ¿qué hace la aerolínea? la aerolínea me dice oye yo no te voy a cobrar por el peso físico sino te voy a cobrar por el peso volumen por el peso más grande y tienen sus fórmulas para calcular el consumo del espacio dentro de la bodega y entonces cuando yo hago este ejercicio y la aerolínea me dice mira tu osito puede pesar 5 kilos me estás mandando 10 osos 50 kilos pero volumétricamente y ahí el resultado es kilo volumen volumétricamente estos 50 kilos volumétricamente insisto pueden llegar a 800 kilos y como yo te voy a cobrar un dólar dos dólares por cada kilo volumen o físico el que sea mayor te dice va a salir un flete pero gigantesco y esto me lleva precisamente a virar a la opción marítima ¿no? la opción marítima por eso es importante cada análisis dentro de la DFI porque si yo no lo hago y yo simplemente lo embarco cuando me llegue la factura pues me hace perder el negocio porque yo no lo evalúe de esa manera beneficios de una gestión óptima las gestiones los gestores los logísticos son gestores los logísticos son gestores y desarrollan en cada etapa por ejemplo llega una orden de embarque una nueva orden de compra que nuestra área comercial cerró con el cliente lo primero que tengo que hacer es empezar a coordinar tengo que coordinar la parte documentaria tengo que ver los plazos de ahí viene el tema de la planificación oye ¿sabes qué? es un producto agroindustrial tenemos que planificar con la gente de Senasa que venga acá a la empresa para que fumigue si es garbanzos es frejoles trigo para que venga lo fumigue tiene que estar 7 días con las pastillas de fumigación después de los 7 días regresa la gente de Senasa todo eso se planifica y después organizamos el embarque después que organizamos el embarque y que ya empezamos a ejecutarlo yo no lo voy a hacer tengo que delegar y por eso delego toda la responsabilidad logística operativa y controlo una vez que controlo el ciclo vuelve a comenzar por eso es importante la gestión a nivel logístico pero tengo que tener claras las pautas claros los puntos ¿a qué riesgos me enfrento? yo diría a todos y a ninguno porque el ejemplo este señor que está encima de su moto bueno ahí no se ve pero había una línea una cuerda entre cabo y cabo a unos 50 o 100 metros de altura él no es loco ni es suicida él ha evaluado en ese momento la dirección del viento el factor climático su peso la resistencia de la moto la resistencia de la cuerda él ha evaluado todo los exportadores tienen que hacer exactamente lo mismo utilizar el riesgo como una como una oportunidad oportunidad para identificar absolutamente todo y sobre todo sus puntos críticos cuando yo me conozco a mí mismo y eso es en general yo me empodero ante el resto si yo como empresa me conozco a mí misma obviamente tengo mayor ventaja de sobrevivencia obviamente claro que sí porque al conocerme sé dónde están mis puntos frágiles y sé que a ellos les tengo que poner más tiempo el riesgo de fracasar es precisamente porque dejo que estos puntos frágiles me gobiernen no los anulo no los extingo wow a ver a ver a ver este hay unos problemillas con la con la PPT a ver tranquilo el riesgo el riesgo logístico aparece en cada parte del proceso el riesgo logístico aparece en cada parte del proceso conocer el riesgo es precisamente conocer a los actores del mapa logístico y para yo conocer a los actores primero tengo que saber con quién me voy a interrelacionar tengo que conocer quién es el agente de aduana quién es el agente de carga quién es el depósito temporal qué hace la aduana qué hace el puerto qué hace cualquier actor que va a interactuar conmigo ahora dato importante punto importante que de repente no lo sabían de repente sí los actores logísticos tu agente de aduana tu agente de carga tiene un código que lo identifica ante la aduana un código de cuatro dígitos entonces cuando ustedes negocian con un agente de aduana un agente de carga cuando los visiten oye cuál es tu código de cuatro dígitos hay 330 agencias de aduana más o menos y casi 880 agencias de carga y unos 3.000 intermediarios porque la recomendación porque precisamente esto muchas veces hace que se encarezca el proceso porque el negocio va de mano en mano de mano en mano y al final tú no sabes quién te está representando porque sólo conoces al primero que te tocó la puerta recomendación a estos socios estratégicos pídanle su código de cuatro dígitos su código aduanero que es un código de autorización ustedes ingresan el código en el portal de la aduana y van a saber si la empresa existe o no segunda recomendación vayan y visítenlos de repente esta empresa es gigantesca en internet tiene una página web espectacular muy bonita y cuando van a verlo estaba sólo una persona en su cuarto con su laptop no existía la empresa no existía nada saben realmente cuándo los van a ver cuando llega la cuando llega la multa de la aduana y dicen oye qué pasó acá vamos a darle solución quién es esta empresa qué pasó y ven y la empresa no existía y creen he visto muchos casos de exportadores que decían oye yo juraba que trabajaba con una empresa seria y ni siquiera existía entonces es importante que los conozcan el proceso de la exportación es como una historia es como un cuento muy sencillo porque tiene estructura tiene estructura y conocer la estructura en función a las fases de cada estructura es más sencillo todavía y lo vamos a explicar el principal personaje de esta historia es el exportador es el que le da vida a todo y lo primero que hace el exportador cuando obtiene una orden de compra cuando cierra el negocio cuando ya está en el proceso de ejecución de la exportación lo primero que hace es contratar a la gente de aduana bueno o a la gente de carga y le dice oye mira gente de carga yo tengo mis pálex de mis textiles de mis artesanías de mis productos hidrobiológicos en general mis productos metalmecánicos y necesito enviarlo al extranjero qué hago cómo lo proceso y el agente de carga lo primero que te dice es oye lo hacemos pero necesito ciertos datos del exportador primero qué producto es imagínense y acá van a empezar a saltar todos estos puntos críticos de la DFI imagínense que ustedes han cerrado una exportación de a ver este agua y manto agua y manto en conservas para Venezuela acerquita pero Venezuela por el conflicto que tiene no tiene las aerolíneas allá y ustedes lo han vendido en FOB miren lo han vendido en FOB quiere decir que el flete tiene que ir colect porque el flete lo va a pagar su cliente y la aerolínea le dice a la gente de carga lo que la gente de carga le retransmite al exportador oye por si acaso para Venezuela no hay fletes colect ¿por qué? porque las aerolíneas solo están llevando carga ya si es prepagada acá en Callao entonces aparece el primer problema oye pero yo ya le vendí en FOB y le escribo al cliente cliente mira para tu destino no hay oye pero tú ya me habías cotizado entonces se genera una desazón por eso hay que tener un abanico grande sobre lo cual yo tengo que manejar sobre la info la data que tengo que manejar para cerrar una venta exitosa pero ya es un el agente de carga le pide al exportador el tipo de producto le dice exportador y para qué fecha quieres embarcar le dice exportador necesito que me alimentes de data ya tenemos el producto la fecha yo te voy a decir los plazos que tienes para el embarque necesito que me digas la cantidad de bultos de cajas de pales que me den las dimensiones imagínense el ejemplo de los ositos estos de alpaca que en ese momento el exportador le estaba pidiendo le estaba pidiendo un embarque aéreo y el agente de carga lo alerta qué importante es el socio estratégico que te alerta y te dice oye tranquilo pero te va a salir carísimo por la vía aérea viremos a la marítima ahí aparece el socio estratégico qué más necesito saber necesito saber quién va a pagar el flete si es prepagado acá si lo van a pagar en destino el colect porque esto tiene sobrecostos al cobrarse en un país es distinto hay un sobrecosto lo que llaman los agentes los famosos fees el colect fee el recargo por hacer la cobranza en un país distinto al mío entonces todo esto me lo da la gente de carga pero lo materializa en un documento este documento se llama booking reserva de espacio cuando ustedes compran un pasaje en el avión para irse de vacaciones no les dan un ticket el boarding el booking es igualito listo el exportador ya tiene el exportador ya tiene su booking su reserva de espacio lo siguiente que va a hacer este exportador es contactar al otro operador importante que es el socio que le faltaba el agente de aduana y el agente de aduana le va a decir oye genial exportador lo primero que necesito es el booking ah mira ya lo tienes lo segundo que necesito es que me des un mandato que me autorices a representarte ya saben el mandato notarial que ya es más trámite o exportador con tu clave sol escoges en tu módulo de comercio exterior en tu módulo de exportaciones en tu módulo de mandato me escoges a mí y como me escoges escogiendo mi código de cuatro dígitos entonces el exportador le pide su código de cuatro dígitos a la gente de aduana y el agente de aduana le puede dar su código que es lo correcto y ahí nos podemos enterar de que no es el agente de aduana sino que es un intermediario ¿qué pasa si te da el código y cuando ingresamos a la plataforma no es Andrés Solano agencia de aduana sino es Pablito agencia de aduana oye Andrés ¿por qué me estás diciendo que autorice a Pablito? no es que yo trabajo con él no es el agente de aduana ven como en el proceso van apareciendo los puntos críticos a los cuales debemos atacar para extinguir lo que pasa es que Andrés está pues trabajando subcontratando a Pablito Pablito le está cobrando una pequeña comisión Andrés lo está generando con un profit pero lo ideal es que ustedes trabajen directamente con las agencias porque cuando hay algún problema es Pablito quien lo va a representar a usted y no el intermediario de turno listo ya le dio el mandato lo siguiente que le solicita la factura oye si yo ya sé que voy a exportar entonces pues envíame tu factura para yo ingresar los datos al sistema como agente de aduana y darle vida a la declaración aduanera de mercancías hace poco cambió la norma y hoy en día las mercancías pueden ingresar a los depósitos temporales portuarios o aeroportuarios con un documento que es como el permiso de ingreso y esa es precisamente la declaración aduanera de mercancías la provisional ¿por qué provisional? porque después se va a regularizar esta declaración aduanera de mercancías si se dan cuenta en este preciso momento de la historia no tiene no tiene fecha de embarque porque todavía no se ha ido la carga no tiene este número de BL porque todavía no se ha ido la carga no tiene número de manifiesto que es la relación de todas las mercancías que salen en cada barco en cada nave en cada aeronave porque todavía no se ha ido entonces no tienen muchos datos como no tienen muchos datos entonces todavía no nace la declaración aduanera final la regularizada vamos a trabajar ahorita con la provisional pero ya tenemos todo el exportador hablo con el agente de carga habló con el agente de aduana y ya tiene todo absolutamente todo que es lo siguiente que hace el exportador contrata un camión un transporte local un transporte terrestre y envía sus mercancías al callao al depósito temporal para que ingrese para que ingrese y una vez que cruce el dintel de este depósito la carga ya está en potestad de la aduana ya está en zona primaria aduanera esto quiere decir que si cruzó la carga al interior del almacén y yo digo uy no ya mejor no no hago la exportación ya no un ratito tengo que hacer un procedimiento para retirar mi carga ya tengo sobrecostos también porque los almacenes cobran falso embarque una vez que el almacén ha abierto su puerta para que la carga ingrese vino el montacarga la grúa lo bajó lo almacenó entonces es importante tener en claro este el momento en el cual yo voy a ejecutar el despacho si yo no estoy seguro de ejecutar el despacho recomendación de amigo todavía no lo ejecuten es mejor mil veces mejor trasladar el despacho a la siguiente nave la próxima semana o la siguiente aeronave el próximo vuelo y perder cinco días perder siete días o hasta perder diez días que perder mil, dos mil tres mil, cuatro mil dólares de sobrecostos por falsos embarques a veces nos gana la emoción y he visto gente que pum ingresó la carga y al momento del despacho me llaman y me dicen ya no va pero por qué no va me han cambiado el pedido ya te han cambiado el pedido pero no era que le habían cambiado el pedido lo que pasa es que para asegurar también el tema de pago muchas veces los clientes te dicen yo te pago si tú me das una prueba de que la carga pues no ya está en el terminal portuario y todo entonces muchas veces para adelantar eso mandamos la carga cuando no tenemos la orden final de embarque del cliente y si tenemos orden uno dos tres cuatro y el cliente tentativamente quiere embarcarla uno pero no te confirma y tú ya la mandaste al callao y después te dicen no sabes que avancemos con la dos primero que es lo que ya tengo más vendido sacarlo empieza a mermar la rentabilidad entonces por eso tenemos que tener el tema súper seguro y cuando es cargen contenedores con mayor razón todavía porque sacar el contenedor nada más nos cuesta alrededor de 150 a 160 dólares el transporte por cualquier parte de Lima Metropolitana entre 240 y hasta 300 dólares y es muy lejos entonces debemos identificar que cada parte de este mapa que tienen ahí tiene un costo y al tener un costo tenemos que cuidarlo porque tenemos que generar la mayor rentabilidad del despacho si no es negocio regresando el exportador se contactó con el agente de carga el agente de carga le dio el booking se contactó con el agente de aduana el agente de aduana le pidió el booking que ya tenía le pidió la factura comercial le pidió el mandato y obviamente con todo eso lo metió a la cocina y lo convirtió en una declaración aduanera provisional el exportador está enviando en este momento la carga localmente terrestre ya sea que esté en Lurín en Aten en Ancón en Villa María en Guaral se está exportando mandarinas frutas está mandando la carga al puerto de salida más cercano en este caso en el ejemplo que se ha callado en el transporte es importante que ustedes también sepan a qué empresa le están entregando su mercancía hay muchos exportadores que ellos por tema de costos prefieren ellos mismos contratar sus transportes lo cual es muy bueno en verdad que sí si tienen un área de comercio exterior que se dedica exclusivamente a eso y que maneja el tema logístico claro que sí que ustedes los contraten es muy bueno ¿por qué? porque aseguran la integridad de la carga muchas veces y también saben qué empresa o qué persona de confianza la está trasladando yo normalmente recomiendo según el nivel de facturación del embarque hasta mandar una persona de nuestra confianza hasta la puerta del depósito porque hasta ahí nada más puede avanzar una vez que ya ingresó la carga ya no está en responsabilidad de ustedes la carga está en responsabilidad del depósito extraportuario para el embarque cualquier cosa que le pase a esa carga va a ser responsabilidad del depósito no de ustedes por eso es importante que los enlaces se cubran no los eslabones yo llegué hasta acá mantuve mis condiciones idóneas de seguridad y acá le di la aposta al depósito temporal ahora la carga ya ingresó al depósito y en cada la carga es física ojo hasta antes de trasladar la carga todavía ha sido coordinación correos electrónicos papeles transmisiones electrónicas con la aduana hasta acá cuando la carga sale de mi almacén que yo soy el exportador para el depósito yo que genero una guía de remisión una guía de remisión local una guía de remisión desde mi almacén hasta el almacén que me indique el almacén portuario de salida que me indique pues el agente de aduana pero cuando la carga llega a este almacén aparece otra cosa que es la constancia de ingreso de la carga a este almacén y para qué es importante esta constancia ustedes despacharon 100 cajas de 10 kilos cada uno 1000 kilos y la carga la despacharon a las 10 de la mañana cuando solicitan esta constancia la constancia que la reciben en el transcurso del día o al finalizar la tarde la reciben y la constancia dice la fecha la hora el peso y la cantidad de bultos que se ha recibido entonces llega y dice mire la carga llegó completa 100 bultos con 1000 kilos pero llegó a las 5 de la tarde oye pero si yo la despaché a las 9 de la mañana como que a las 5 de la tarde es muy probable que la gente que ustedes hayan contratado como ahora está de moda los Uber haya contratado un Uber de carga y que ha recogido carga de ustedes carga de Pedri de Juancito de Alicia de Claudia de Sofía arriesgando la integridad de la carga porque hizo toda la ruta recogió el proveedor logístico de ustedes redujo costos pero pues a ustedes los ha podido meter en un problema imagínense que estaban pues contra la hora el plazo se les vencía para el embarque para el vuelo para la nave y que por esto pues perdían el despacho entonces acá aparece otro punto crítico que es oiga proveedor para mis transportes siempre tiene que ser transportes exclusivos de preferencia una vez que usted me cierra el camioncito le pone un precinto de plástico y me manda la foto del precinto en la puerta del almacén antes que entre para saber que esa carga pues no ha sido manipulada hay muchas buenas prácticas tengo clientes que inclusive ellos mismos tienen sus precintos de plástico el camión llega a la planta llenan el camión le ponen precinto por todas las puertas y mandan una persona para que esa persona sea la que rompa precinto cuando el carro está a punto de entrar al almacén portuario en el callao es una práctica que le permite asegurar la integridad de la carga pero listo la carga ya entró entró al almacén nos dieron esta constancia de recepción que es el warehouse y yo ya tengo absolutamente todo para darle yo exportador ya tengo absolutamente todo para darle la posta al agente de aduana el agente de aduana lo que hace es oye depósito la carga ya la tienes tú yo ya tengo una declaración aduanera de mercancías a nombre de este exportador de este booking y de esta carga que era lo que tenía el depósito el depósito ya tenía el booking porque obviamente el depósito coordina con el agente de carga entonces el depósito ya tenía el booking ya sabía que pedrito export iba a llevar estas 100 cajas el día miércoles 15 de agosto y que iban a ingresar y el depósito ni bien la recibió lo que hizo fue avisarle a la aduana inmediatamente inmediatamente oye aduana pedrito ya me trajo su carga electrónicamente rápido un par de clics cuando viene el agente de aduana y le dice al depósito depósito dame la constancia de recepción de que tú has recibido esa carga el depósito ya transmitió ya le informó a la aduana todo el agente de aduana viene y le dice toma depósito esta es la declaración enlázala electrónicamente a ese aviso que tú le has dado a la aduana de que la carga ya ingresó entonces lo que hace el depósito es ya se mete a la computadora electrónicamente invoca el número de la declaración y le vuelve a decir a la aduana oye aduana esta vez ya no solo te aviso que la carga entró porque ya te lo había avisado antes ahora te aviso que hay un agente de aduana Andrés agencia de aduana que está representando a Pedrito y que me viene con una declaración que dice pues peluches y la carga que yo he recibido en la guía de remisión también decía peluches ya queda en potestad de la aduana a través de sus procesos de riesgo de análisis de riesgo determinar como respuesta a esta información que le está enviando el depósito ya queda en potestad de la aduana determinar el canal de control al cual yo me voy a ajustar para la fiscalización ahí aparece el canal naranja o rojo que son los únicos dos canales que tenemos de control en la exportación pero que hace la aduana a ver dice depósito vamos a evaluar vamos a evaluar como se ha comportado Pedrito Export vamos a ver si ha tenido muchas multas si es un exportador frecuente si es su primera exportación vamos a evaluar también a la agencia de aduana el récord de la agencia de aduana vamos a ver los parámetros los parámetros de lo común y de lo correcto que es esto ahí este Pedrito está pues enviando una carga de peluches y dice que cada peluche vale pues 10 mil dólares oye pero tanto y son 100 peluches oye un millón de dólares en peluches entonces claro entonces recuerden que del valor Fox se desprende el drawback entonces hay indicadores de riesgo alertas que la aduana se activa y dice oye no canal rojo y revisemos que es lo que es o canal naranja si está todo dentro de los causos de lo normal y dice bueno entonces la aduana responde vamos al primer escenario la aduana respondió con canal naranja acabó el proceso operativo ahí ahí el depósito me dice Andrés ya me respondieron tienes canal naranja es como si fuera un canal verde como el semáforo en las vías no va a haber revisión documentaria no va a haber revisión física el proceso Andrés ya acabó entonces yo le digo al depósito depósito te dejo la declaración para que tú pues puedas llevarla al puerto lo suban a través de los estibadores los gremios portuarios a las naves o a las aeronaves y se vaya la carga yo operativamente en este proceso termino pero no vamos al segundo escenario donde la aduana me dice oye te voy a dar el canal rojo te voy a dar el canal rojo porque hay algo que no me está gustando entonces lo que hace el depósito es me dice Andrés canal rojo ya sabes que tienes que hacer y si pues yo como agencia de aduana me voy a la aduana toco la puerta para que me asignen un funcionario el funcionario regresa conmigo al depósito o nos encontramos en el depósito y para ello el depósito ya llevó mi carga a la zona de aforo para que la podamos abrir y el funcionario de la aduana va a decir a ver esa carga contra estos documentos coinciden o no coinciden que documentos factura la guerra emisión la declaración de aduana que es lo más importante si tiene algún permiso si es una mercancía restringida validar que no sea mercancía prohibida entonces si pues fue una falsa alarma me dice oye tranquilo todo bien me diligencia me firma la declaración y se la llevo al depósito de nuevo para que pues el proceso continúe si encontrase algo que no tenía que encontrar le dice oye separa esta carga porque esto no puede ir y procede con el embarque de lo demás o según sea el caso puede inmovilizar el despacho el funcionario de la aduana puede decir oye esto está mal y hasta que no me lo corrijas subsanes no puede proceder el embarque ah ok yo tengo entonces la responsabilidad en dos días útiles de poder subsanar cualquier observación de la aduana pero esto no es el caso entonces el proceso continúa lo terminamos hoy pónganse que la nave llega el día mañana en la noche y el viernes ya está trabajando en el puerto el depósito lleva mi carga suba el contenedor se va el sábado y el día lunes o martes el exportador ya con la información que le dio su agente de aduana o su agente de carga que ya su carga ya se fue al extranjero ahora si le tiene que decir al agente de carga agente de carga la carga se fue o gracias por confirmarme que ya se fue pero necesitamos transformar este booking en que en el documento de transporte que es el bill of lading que es el BL que todos conocen o si fuera una carga aérea le tiene que decir al agente de carga oye ya pues entregame la guía aérea ¿por qué? porque me falta hacer el otro pequeño pasito para terminar el proceso de la exportación y este otro pequeño pasito es lo que estábamos explicando cuando empezamos que no depende del término comercial en el cual vendan sino depende de mi obligación legal como exportador ante la zona y ante el estado peruano y este otro pequeño pasito es entregarle la documentación a la agente de aduana para que lo digitalice lo escanea y se lo envía a la aduana y la aduana dice nuevamente dos posibles respuestas la primera oye Andrés todo está bien ahora sí tu proceso terminó pero ¿qué le envié? el BL escaneado y le envié los datos la factura electrónica y le envié los datos de la declaración aduanera ¿con qué? con lo que no tenía al principio la fecha que se fue viernes ¿no? ya se fue en el manifiesto 1248 de la nave San Patricio eso no sabía hasta que ya se fue le envío toda esa información y la aduana dice sí pues ya está bien está perfecto ¿qué pasó si yo me olvidé de en la primera numeración de esta declaración provisional me olvidé poner el código 13 en el casillero del drawback y la podré poner en el pasito de la regularización no se puede lo podré poner podrá figurar pero no es aceptado hay una casación del poder judicial que salió hace poco más de un mes donde indica claramente que es la voluntad nace y fallece precisamente al momento de la numeración de la declaración provisional de exportación entonces la aduana cuando yo le envío esta información ya regularizada final la aduana me responde todo bien todo perfecto o también me puede responder oye un ratito ¿no? cuando numeraste la provisional pues dijiste que la carga valía mil dólares y ahora vale pues este cien mil dólares ¿no? y qué tal cambio a ver trae los papeles para verlo muchas veces me puede observar eso ha habido casos sobre todo en los valores que aduana decía oye pero susténtame el valor ¿no? dame o envíame la transferencia que has recibido de tu cliente por este valor que has vendido que indica en la factura de exportación ah ok el cliente pues tenía que regularizarlo ¿no? y si no lo tenía tenía que sustentar porque no lo tenía con algún contrato de repente había vendido a crédito tantas figuras que pueden haber otros motivos o indicadores por el cual la aduana me puede decir trae tus papeles para revisarlo me haya confundido en el precinto en el número que he digitado de repente digité que salió en una nave y salió en otra el sistema de la aduana es muy bueno y muy complejo entonces todo eso lo detecta rápidamente pero de ahí no de ahí regularicé el despacho ahí terminó realmente mi obligación y mi responsabilidad como exportador sin importar el encontrar en el cual yo haya vendido terminó mi responsabilidad ahí ¿por qué? porque yo tengo que exigir la constancia de regularización o sea pasan dos tres años la aduana te toca la puerta y te dice oye Pedrito esa declaración de aduanas no la has regularizado ¿y qué pasa si es un problema del sistema de la aduana? entonces como yo soy muy ordenado yo Pedrito soy muy ordenado voy a mi archivo saco mi declaración y ahí está impresa un documento que sale del portal de la zona que dice documento o dan o regularización refrendada y listo ahí está culminado el proceso cumplí y como cumplí como soy un exportador cumplido pues yo me merezco mis beneficios como es el droga como es el saldo a favor del exportador cuando ustedes compran productos pagando el IGB y cuando exportan exportan sin IGB tienen que recuperar ese IGB pues que no que no están recuperando como se hace en una venta local en una venta nacional entonces ese IGB te lo tienen que devolver y precisamente a través de eso te lo devuelven ¿no? vamos esto es todo lo que les he contado estaba en esas diapositivas hay momentos momentos documentarios momentos aduaneros yo les llamo momentos por el tipo de documentación con la que trabajamos el primer momento es donde tenemos que entregar factura guía de remisión el booking factura guía de remisión el booking y falta acá detallar el mandato porque con esto nace el embarque nace la exportación en el segundo momento está la constancia de que la carga ingresó al almacén que es el ticket de balanza recuerden que la gente de aduana le da vida a la declaración aduanera de mercancías provisional porque puede cambiar puede cambiar imagínense yo estoy exportando paltas pero el día del embarque que es el día que tengo que pasar la inspección fitosanitaria de Senasa el inspector de Senasa me dice mira sabes que todos los pales están bien pero esta de acá tiene productos en la parte superior que los veo medio medio que se quieren honguear como que están marcando no están en muy buenas condiciones retírame esas cajas y las cajas pueden cambiar por eso se llama declaración aduanera provisional porque podemos cambiar cantidades podemos cambiar valores pero lo que no podemos cambiar es la condición del producto si yo puse que voy a exportar palta haz no puedo después poner que voy a exportar mandarina eso si no puede pasar todo lo demás se puede cambiar y el tercer momento que son documentos que no son aduaneros pero si son comerciales cuando yo digo que no son aduaneros significa que por la ausencia de estos documentos no va a parar el despacho pero si puedes tener alguna complicación comercial con tu cliente la lista de empaque certificado de origen certificado de análisis certificado de calidad o cualquier documentación según vínculo contractual esto es un poco lo que los roles de cada operador que ya habíamos explicado y entramos al checklist cuando hablamos del checklist y esto es un modelo que ustedes deben tomar para cada empresa suya cuando hagan sus procesos yo hago un documento una carpeta un file de cada uno de mis procesos en los cuales yo voy a poder ver si el día 15 de agosto en que estamos ya se solicitó el booking a la gente de carga ya contraté el transporte local ya hice el mandato he revisado mi embalaje ya emití mi factura comercial por la vía electrónica según las nuevas disposiciones de SUNAT ya revisé la guía de remisión ya hice la aprobación del certificado de origen entonces esto nos sitúa realmente en lo que necesitamos y en los pasos en los cuales nos estamos quedando como dije mañana más tarde falta una persona falta el jefe de comercio exterior o simplemente no está cualquier persona leyendo durante 5 minutos el proceso en el cual se quedó siempre y cuando esto esté actualizado puede tomar la aposta del despacho y anulamos la contingencia de algún riesgo los puntos críticos los van a ver según el tipo de despacho que ustedes desarrollen y según el tipo de empresa y esto se personaliza pero los podemos globalizar en esta presentación ya sean documentarios según el destino según el producto ya sean los plazos si están muy ajustados oye mira quiero embarcar para la campaña del día del padre pero eso es el domingo y tú me lo estás pidiendo un miércoles imposible no llego la fiscalización la retroalimentación que yo hago sobre el evento que he generado si ha sido bueno si ha sido malo si ha sido un despacho más o menos exitoso y qué le falta para ser exitoso finalmente el análisis y las conclusiones ¿no? recomendación para que anulen estos puntos críticos lean los procedimientos legales qué les corresponden como exportadores si yo quiero empoderar mi proceso exportador tengo que conocer mi procedimiento de exportación definitiva si yo quiero conocer cuáles son los alcances de mis socios estratégicos tengo que conocer cuáles son sus obligaciones las obligaciones de los operadores de comercio exterior si yo quiero saber cómo hacer correctamente mi factura mi guía de remisión tengo que conocer el reglamento de comprobantes de pago si yo quiero conocer antes que cambien cómo desarrollar correctas negociaciones comerciales tengo que conocer los incoters vigentes y de la misma manera si yo quiero definir mercados metas en función a los tratados que generan ventajas de extinción de aranceles de facilitación de ingreso a diversos mercados tengo que conocer tratados comerciales es importante hay un casito que compartimos esto es una pequeña una pequeña historia este es un cliente exportador que estaba por la avenida Venezuela hace algunos años estaba embarcando textiles estaba despachando estaba despachando un contenedor de textiles y cuando llegó la carga a Buenaventura su cliente ya 15 días después le dijo oye he abierto el contenedor y me falta casi la tercera parte ¿qué pasó? y lo peor es que no solo era donde estaba la carga sino es que el contenedor cuando llegó a Colombia le salió Canal Verde él pagó los impuestos por el 100% de la carga quiere decir que ha pagado impuestos por una parte que no ha llegado y que encima le salió Canal Verde y la banda no le va a decir te lo devuelvo porque le van a decir y yo como sé que no lo has escondido entonces la pérdida estaba por todos lados después de tiempo de analizar la documentación detectamos que este cliente acá había despachado su contenedor a las 9 de la mañana y realmente había ingresado al Callao que estaba a menos de 40 minutos de la avenida de Venezuela a casi las 6 de la tarde entonces ¿dónde estuvo todo ese tiempo? y es pues que ese contenedor había sido siniestrado en algún momento había parado habían abierto las puertas habían clonado los precintos habían sacado la carga y lo habían vuelto a cerrar para que siga su trayecto y nadie lo detecte hasta destino final entonces por eso es importante identificar todos los puntos críticos y siempre pensar que podría pasar ¿para qué? para que de esa manera nos respondamos a nosotros mismos qué haríamos si en el caso suceda y demos la respuesta idónea e inmediata muchísimas gracias aplausos Gracias.